Vamos a arrancar el programa que tenemos preparado para el día de hoy y como todos los días vamos a arrancar con la sección de la lana, el billete, la economía y es que pues si se dio un ligero descenso en el crecimiento del peso, ponlo por favor. Ayer veíamos como por momentos, incluso cuando estábamos en el vivo, en vivo lo notamos como cayó de las 18, logró estar en 17 con 95. El día de hoy tiene un ligero repunte o un considerable repunte, es como lo quieran ver, a 18 con 14, que son los mismos números más o menos que traía el día domingo. Entre otras cosas, vamos a ver. La empresa China Ganfen y dos de sus unidades con la comercial. Se reporta el día de hoy una nota muy importante. Hemos visto cómo México está en constante choque con Estados Unidos y bueno, hoy vamos a ver cómo hay un choque importante con China. China Ganfen inicia arbitraje contra México, ponlo por favor, por concesión para explotar depósito de litio. La empresa China Ganfen inició una demanda en contra de México ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones por la cancelación de las concesiones relacionadas en un proyecto de mina de extracción de litio. Esto tiene que ver, recuerden, con todo el tema de la reforma eléctrica del presidente López Obrador, donde se nacionaliza el litio y se crea Litiomex y que todas estas empresas que de manera muy mañosa, no solamente las chinas, también canadienses y gringas, se estaban pasando de galleta y ya les habían dado el fax de dónde era posible que hubiera litio para empezar a apañar terrenos y hacerse de concesiones. El presidente dijo, el que no esté sacándole a su concesión, patitas en la calle. Bueno, el día de hoy, China se mete con todo y se quiere quedar con el litio mexicano. ¿Cómo ves la crisis, Aarón? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal público y qué tal toda la audiencia? Primero que nada, nada más para con Carlos Loret. Oye, está bien, yo sí le tomo la palabra que sea Julian Assange y que se ve y se encierre 20 años en una embajada y órale, va, va, va. No sepamos de él, porque también nadie sabía de Julian Assange. Bueno, ya hablando en serio, en el tema de este internacional, yo creo que también por eso el peso mexicano hoy sufrió un rebote ligero, porque sí ha iniciado una nueva pelea, un nuevo pleito. Y curiosamente siempre lo vemos con empresas gringas que llegan aquí a quererse aprovechar, pero en esta ocasión fue de parte de una empresa china. Ahora, mira, en el tema nacional se entiende que México lanza el litio mexicano y se lanza esta, esta reforma. Pero hay que también entender que aquí se jugó mucho la geopolítica. En el tema internacional de Estados Unidos no va a permitir que China, o sea, imagínate que Estados Unidos tiene, está atrasado en el tema de baterías de litio. Y los chinos ya tienen algo que se llama hasta litio de estado sólido, una madre que hace que las baterías se carguen más rápido si te duren prácticamente el doble. Bueno, Estados Unidos no iba a permitir que la mina más grande de litio que hay en América, al menos, que está allá en Sonora, este depósito fuera a estar a manos de los chinos. Entonces, ¿fue legal o no fue legal quitárselos? La razón oficial de por qué se les quitó a esta empresa, la Gangfang, si no mal recuerdo cómo se llama, fue porque no invirtieron el trabajo mínimo. Ahora sí que en este modelo de negocio que se tenía o que se tiene en términos de concesiones, se les pide a las empresas, por ejemplo, las petroleras, las mineras, todas estas, que tengan que estar invirtiendo una cierta cantidad y que además, además de invertir, que vayan y escarben, o sea, que investiguen. En el caso del petróleo, que... Estaban con las rondas petroleras, que nada la tenían y no la hacían nada más que para endeudarse, como garantía de deuda. Exactamente, ese era un truquito que se aplicaba antes. Se agarraba una concesión y decían, ah, mira, yo soy dueño de este pedazo de tierra donde era probable que había X cantidad de petróleo y como yo tengo la concesión, yo nada más voy y saco un préstamo al 0% de interés que está respaldada por esa concesión y podía gastar el dinero y nunca realmente producir nada. Así la hacían muchas empresas y precisamente por eso se activó y se reformó el tema del trabajo mínimo, decirles no, no, no. O sea, aquí en la concesión no hay bronca. Ya Peña Nieto la abrió, todo ya está, ya están aquí. No podemos correr simplemente el capital y no esperar una crisis financiera por sacar de golpe a estos inversionistas que atacarían al peso y atacarían a la economía. Entonces nos vamos por el lado diplomático. Está bien, ya la tienes, adelante, disfrútala, pero me tienes que trabajar. ¿Por qué? Porque así también México gana. O sea, si las petroleras, aunque fueran británicas, gringas, las que quieras, llegaran a sacar petróleo y no solamente hacerse patos, pues México ganaría porque al momento de extraer pagan impuestos. Igual con el tema del litio, igual con el tema del oro, plata, etc. Y aquí es donde se supone falló esta de China, que China no, se supone lo que acusa el gobierno mexicano, no invirtió lo suficiente. No fue a minar el litio, pues. En palabras, en cristiano, no se puso, nomás tenía la concesión. Ahora, ¿qué dicen los chinos? Ellos dicen, esta es una empresa, ojo, China Británica. O sea, también están los ingleses ahí inmiscuidos. China dice, se está defendiendo, diciendo que ya había invertido 250 y tantos millones de dólares, pero en la práctica no tenían nada, o sea, no tenían la producción. No se ven, exactamente. O sea, dijeron que lo habían hecho, pero ¿dónde está? Ahora, aquí también hay que preguntarnos si se va a un arbitraje. Una, si llega a ganar China, que es cierto punto, y lo voy a ser honesto, o sea, si yo tengo que esperar a que se vayan a llegar los gringos, se lo quedan los gringos, los chinos, si me lo pones así, pues no se me iría tan mal que se lo queden los chinos. Ya nada más para hacerle enojar a Joe Biden, ya para que, bueno, ya está bien. Porque aquí la demanda va a ser, si gana China, si lo puede demostrar, China llega y se queda con este depósito. Con ese yacimiento, exactamente. Y nada más la relativa ventaja que hay en ese aspecto es que no creo que los Estados Unidos, como todo ese tipo de organismos, le obedecen a Estados Unidos, no creo que lo vayan a permitir. O sea, no le van a dar el beneficio a China, pero si China está peleando y lo va a pelear. Y eso, curiosamente, mira, te platico en Argentina, ahorita con Javier Milei, allá Javier Milei les paró también una presa, están construyendo una presa en Santa Lucía, si no me acuerdo si se llama, y les sacaba de, los chinos, le están ya, pero fíjate, a México no teníamos deuda, por eso el beneficio de no tener deuda. Con Javier Milei, a pesar de todo lo que dice, yo estoy en contra del comunismo y todo lo que tú quieras, va a tener que ir con Xi Jinping, va a tener una reunión con Xi Jinping, curiosamente, el 4 de julio, es el día de la independencia de Estados Unidos, los chinos son unos bravos, están jugando con las fechas, y lo obligaron a tener que echar a andar esta presa, porque si no le iban a cobrar 11 mil millones de dólares que habían invertido, más los 5 mil millones. Y aquí la ventaja es que México no tiene estos adeudos, y digo, sí, lamentablemente lo tenemos con los gringos, y por eso también los gringos lo desaprovechan. Pero en el caso de China, pues China también está jugando sus cartas, al final del día estamos frente a hegemonías, y estamos en la mitad de las hegemonías del mundo. Entonces, prácticamente lo que se va a llevar en Sonora, va a ser un pleito entre México y una hegemonía. Y pues al final del día Estados Unidos no quiere China, y posiblemente no vaya a ganar China. Pero bueno, eso es en el resumen del por qué el peso mexicano se está rebotando. Ya para los que hagan trading, o están preocupados por el precio del dólar, ya estaba siendo rechazado. Hay una EMA, que es lo que se utiliza en el mundo del trading, que te indica como las resistencias, por así decirlo, y ya estaba siendo rechazada con una de las resistencias, la de 50 periodos. Entonces, ¿qué significa que se ha rechazado? Ya está llegando a su final, llegó un pico, no está soportando, y empieza a querer caer. Entonces, al menos de que yo digo que si no llega a 18.20, y no voy a hablar de más, porque capaz si ahorita llega a 18.30 en medio en vivo, pero si no se logra, ya empieza a bajarse, ¿no? Y bueno, ese es en el tema de China. Vamos a ver otro rapidito, un tema interesante que salió publicado el día de hoy en los medios, que tiene que ver también con el tema de la captación del SAT. Y es que se reporta, ponlo por favor, que de enero a mayo se logró 359.025 millones de pesos. Esto, única y exclusivamente en lo que tiene que ver con los grandes contribuyentes. Esto representa, dice, 261.000 millones de pesos más que en el mismo periodo el año pasado. Hablabas y me decías antes de entrar que está incluso por debajo ahorita el tema de la captación del SAT, pero esto es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere decir que, pues a lo mejor todavía hay pendientes de la gente común, de la gente de a pie, pero por lo menos en relación del año pasado a este. El año pasado a estas fechas se habían pagado 100.000 millones de pesos en impuestos de los grandes machuchones. Y hoy se lo están poniendo en cintura, con lo cual están llegando ya a 359.000 millones. Ya parece que ya van entendiendo las señales los empresarios, porque había, vamos a decirlo así, una especie de juego de póker, de ver quién aguantaba más para ver si con la próxima administración se podía negociar. Pero creo que ya les quedó bastante claro que si el presidente López Obrador ha sido feroz con el tema de los impuestos, pues parece que con la doctora Claudia va a ser un poco de lo mismo o incluso más duro. Pues sí, Pablo, mira, lo que sucede ahí es que, como tú dices, los empresarios ya no están ni siquiera intentándole regatear el tema de las condenaciones de impuestos. No se lo han permitido y simplemente hay que ver cómo pusieron de ejemplo a Ricardo Salinas Pliego, ya le tumbaron un amparo que tenía ahí para no pagar 24.000 millones de pesos que debía una tercera parte de todo lo que debe. O sea, es que era una burla. Era una burla, era grosero el cómo antes sí existía esta clase elitista que era intocable. Era intocable e inclusive estaba fuera de los márgenes de la Constitución o al menos así se sentían y por eso las leyes no les aplicaban a ellos. Entonces, o sea, es que 60 y tantos mil millones de pesos es una cantidad absurda de dinero. Bueno, esto también nos refleja, Pablo, el buen estado de la economía. O sea, porque al final del día el hecho de que tengan que pagar más no es porque el SAT se lo imaginó y dijo, ay, me imagino que van a tener que pagarme esto. No, es porque las empresas ganaron más. Entonces, si tenemos una economía en crecimiento y tenemos un consumidor mexicano que está ganando más, gastando más va a estas empresas a tener que también pagar más. Y sí, lo que yo te decía al principio es que el superpeso también le estuvo afectando mucho al SAT y de hecho es una de las posibles razones por las cuales Banxico vaya ya a bajar las tasas de interés porque necesitan para bajar el déficit que se devalúe un poco más el dólar. Yo lo hablaba en mi video del día de ayer decía varias razones por las cuales Banxico estaría afectando y una de ellas es eso porque si al final del día el dólar se sube de valor frente a la moneda mexicana el SAT o el gobierno recibe más impuestos de todas las importaciones, exportaciones y de un impuesto que se llama el IGI el Impuesto General de Importación así se le llama Impuesto General de Importación entonces si se devalúa la moneda el peso mexicano lamentablemente se sube también para ellos la recaudación de hecho es una de las razones Publio por las cuales sistemáticamente se creó para que y eso lo rompió Obrador se hizo sistemático el sistema para que cada año año tras año nuestra moneda se devaluara frente al dólar por eso era así para que el gobierno te cobraba un impuesto sin que tú te dieras cuenta te los aumentaba y no te dabas cuenta al final nada más lo resentías y en esta ocasión ya no nada más que esto va a favorecer al gobierno pues con eso Aarón cerramos esta sección recuerden ir a suscribirse a el Chapucero Noticias with the new year